Y continuamos con la serie de Microsoft Word, tutorial número 3. En esta ocasión veremos los comandos de edición de párrafos. Viñetas, alineación, numerado, espacio entre líneas, eso y muchas otras cosas más. Logración. Como de costumbre, abramos Word. Adcribimos Word. Clic. Y se inicia la aplicación. Maximizamos la ventana. Vamos a abrir un archivo reciente. El que utilizamos en el tutorial pasado. En lugar de abrir una plantilla en blanco, abriremos uno reciente. Aquí mismo está en la parte izquierda de tu ventana. Siempre tendrás los recientes aquí. Abrirte otro documento acá, aparte de la plantilla que habíamos utilizado. Abramos el reciente. Aquí está. Muy bien. Es un trabajo que transcribimos en el tutorial pasado. Vamos a hacer ahorita algunas modificaciones de edición en él. En esta ocasión específica, los comandos de párrafos. Un párrafo es un grupo de palabras, de oraciones, de frases, que se encuentran continuas las unas a las otras, y el cual por lo general se acaba con punto y aparte. Es lo que divide los párrafos. Bueno, comenzamos con alinear los párrafos. Alineación de párrafos. Seleccionas el párrafo y comienza a trabajar con la alineación. Observen que en este momento todas las letras están pegadas hacia la izquierda. Sin embargo, hacia la derecha hay espacio en blanco. Eso es porque la alineación está hacia la izquierda. Vean que está iluminada. Si se cambia esa alineación con estos comandos hacia el centro, hacemos clic en él, entonces todas las letras, todas las líneas se irán hacia el centro en lugar de estar apiladas hacia la izquierda. Veámoslo. Centrar. Todo está centrado. Hacia la derecha. Todo se pega hacia la derecha. Y esto que se llama justificado, hace que se vea cuadrado por ambos lados. Justificar. La cuadrada de las letras por aquí y cuadrada por acá. Es la que normalmente se utiliza en los trabajos de la universidad. Repetimos alinear a la izquierda, al centro, a la derecha y justificar. Son los tipos de alineado. Eso se encuentra en la pestaña Inicio. Grupo de. Párrafos. Hay algunos otros comandos interesantes aquí. Este, por ejemplo, es el espacio entre líneas y párrafos. Esta es una línea y esta es otra. Esta es la tercera línea. Pues ellas están separadas por cierto espacio. Ese espacio se puede modificar. Se puede disminuir. Se puede aumentar. Supongamos que lo queremos en este espacio. En ciertos trabajos este espacio estaría bien. En otros sería muy grande. Tal vez alguien preferiría algo como esto. Alguien tal vez pensaría que estas letras así de juntas son más difíciles de leer. En fin, con este comando editamos el interlineado, el espacio entre las líneas y entre los párrafos también. Veamos que este es un párrafo, este es un párrafo y este es un párrafo. Los párrafos los puedes seleccionar haciendo tres veces clic sobre ellos. Si haces doble clic, tomas una palabra. Si haces triple clic, tomas el párrafo completo. Dos clic una palabra, pero si haces triple clic, tomas todo el párrafo. En realidad no es necesario seleccionar todo el párrafo para alinearlo. Sin embargo, la costumbre es buena. Clic, a la izquierda, al centrado, a la derecha, justificado. Y también puedes asignar el espacio sin necesidad de seleccionar todo el párrafo. También tienes la posibilidad de aplicarle colores de fondo al párrafo. Si tienes este párrafo, te viene a este comando. Sombreado, cambia el color que está detrás del texto. Veamos. ¿Qué tal? O sin color, que sería normal. Un párrafo también tiene bordes. Recordemos que esto es una hoja de papel. Ella tiene un borde por este lado, borde izquierdo, un borde superior. Son áreas en las que no se escribe, no se transcribe nada. Y borde derecho. También hay un borde inferior. Acá abajo. Pero bien, los márgenes laterales se pueden graduar. Por ejemplo, teniendo este párrafo, disminuir sangría. Si hace clic sube este párrafo y hace clic hacia la derecha, él comienza a irse hacia la derecha. Si hace clic hacia la izquierda, se va hacia la izquierda. Siempre hasta el margen, no logra pasar el margen. Cambiar los márgenes será objeto de otro tutorial. Pero en fin, probemos con este párrafo. Podemos seleccionarlo haciendo triple clic sobre él. Un, dos, tres. Queda seleccionado. Está alineado hacia la izquierda, hacia el centro, hacia la derecha. Justificado. Color de fondo. Sangría hacia la derecha, sangría hacia la derecha. Sangría a la izquierda, sangría a la izquierda. Hay otra cosa interesante. Que son las... Viñetas. Numeración. Y lista multinivel. Hoy veremos viñeta y numeración. Esto es para identificar series de datos que se ponen. Por ejemplo, aquí dice tipos de estrellas. Vamos a seleccionarlo. Coloquemosle un fondo rojo para que sea negativo. Quitemos el fondo a esto. Vamos a seleccionarlo por completo. Donde dice una región de formación. Y vamos a decir que sin color. Tipos de estrellas. Coloquemos la letra blanca. Eso lo vimos en el tutorial pasado. Y aumentemos su tamaño. Coloquemos la negrita. Estamos practicando un poco. Tipos de estrellas. Aquí hay algunas. Pero está copiado de Wikipedia otra vez. Si las seleccionas. Aquí sí hay que seleccionarlas porque son varios párrafos. Tú puedes hacer que ellas se encuentren relacionadas con viñetas. De esta forma. O seleccionar otra viñeta. Tal vez esta viñeta. Es bastante elegante cuando hay listas de valores. Recuerda que siempre para modificar debes seleccionar. Seleccionas. Podrías modificar la sangría. Sangría hacia la derecha. Sangría hacia la derecha. Sangría a la izquierda. Sangría a la izquierda. Puedes seleccionar algunas pocas de ellas. Por ejemplo. Hacer esto. Selecciono esto. Muevo sangría hacia la derecha. Se moverían esas olas. Hago esto. Muevo sangría hacia la derecha. Se moverían esas olas. Y va a parecer como que estas son. Están en suborden de esto. Que estas son las enanas amarillas. Que estas las enanas blancas. Realmente no es así. Solamente estamos explicando el funcionamiento de las viñetas. Vamos a deshacer. Lo cual veremos con más detalle en un tutorial de edición. Que veremos posteriormente. Pero en fin. Puedes las listas representarlas con viñetas. Como estas. O también colocar la enumeración. El estilo de la enumeración también puedes modificarlo. Tal vez lo quieras en números romanos. Tal vez el número que quieres es con puntico. 1, 2, 3, 4 con puntico. O mejor con paréntesis. Puedes enumerarlo de diferentes formas. Utilizar letra inclusive. Este tipo de enumeración. También puedes cambiar la sangría. Sangría hacia la derecha. Sangría a la izquierda. Puedes aplicar solo algunos niveles. Nada más. Sangría hacia la derecha. Y él asume que esté un subnivel de esto. Puedes regresarlo. Sangría a la izquierda. Y todo vuelve a la normalidad. Fíjense que cuando nosotros transcribimos. Por ejemplo las estrellas. Presionamos enter para poder desplazar el cursor hacia abajo. Como estamos haciendo ahora. Enter, enter, enter. Pero observen que ahora lo estamos borrando. Que los enter no se ven. Si hacemos clic aquí y presionamos espacios. 2, 3, 4, 5, 6. Ellos no se ven. Sin embargo es posible visualizarlo. Si seleccionamos un área. Tenemos este botón. Mostrar todo. Muestra marcas de párrafos y otros símbolos ocultos. Símbolos como el enter y el espacio. Vamos a hacerlo. Clic sobre él. Y entonces los espacios son representados por puntos. Y los enter con este símbolo. Tiene cierta utilidad cuando estás redactando. Y en esencia hay cosas que no puedes ver. Los espacios que colocaste y los enter. Esto te permite verlo. Para desactivarlo. Lo quitas. Dejas de ver los espacios. Allí están. Sin embargo no los vemos. Aquí hubo un enter que pasó hacia acá abajo. Sin embargo no los vemos. Puedes visualizarlo cuando quieras. Y ocultarlo también. En esencia serían los comandos de párrafos. Las alineaciones izquierdas, centrado, derecha, notificado. Tenemos interlineados que podemos modificar. Fondos para los párrafos. Podemos colocarle a las listas viñetas. La que queramos. O numeraciones. Estamos abordando los procesos más elementales de edición. Desde lo más simple que son las letras. Hasta la siguiente unidad que son los párrafos. Y así continuamos avanzando en esta serie de tutoriales de Word. Espero que les esté gustando. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!